y para finalizar esta presente emisión nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández ya que han sido capturados trabajadores del Ministerio Público sindicados de participar en supuestos actos de corrupción que nos puedes informar al respecto Julio adelante buenos días buenos días compañeros en efecto queremos indicar que esta mañana pues han sido detenidas algunas personas y les voy a nombrar a continuación estas personas pertenecían al Ministerio Público específicamente son Gustavo Adolfo Ayala García auxiliar fiscal uno asignado a la Fiscalía de Misco también José Eduardo Rodríguez Galvez oficial de Fiscalía dos en la Fiscalía del Distrito de Zacatepeque y Jaime Eduardo Ochoa Chicojay oficial de Fiscalía uno en la Fiscalía de Villa Nueva estas personas son sindicadas de algunos delitos entre los cuales voy a mencionar que están el abuso de autoridad la obstaculización a la acción penal y denegación de justicia por estos mismos supuestos actos de corrupción que han realizado es de que el Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil esta mañana realiza allanamientos y operativos para poder capturarlos en sus puestos de trabajo y ellos han sido puestos a disposición de la justicia debido a estos supuestos actos de corrupción pues ellos estas personas que han sido trasladadas a tribunales para poder ellos solucionar su situación legal la información preliminar que tenemos de estas tres personas que han sido detenidas por estos actos de corrupción con esta información retornamos al estudio principal ctn 23 que han sido detenidas por estos información en la descripción de la